Hola que tal amigos televidentes del canal de los seiveños, que tal Honduras, que tal el mundo Bienvenidos a el programa, la entrevista con Rosel Pozas, un servidor suyo listos y preparados Este día muy especial, con una de las figuras emblemáticas de la ciudad puerto de la ceiba Que más generan controversia Nos referimos a la reconocida tele evangelista, pastora de la ciudad de la ceiba Y como se denominan, o le denominan sus fieles, la sierva de Dios Isabel Moya, mujer, que asegura que en sus reuniones la gente se sana de sida, de cáncer y mucho más ¿Cómo le gusta que le llamen? Pastora, sierva de Dios, apóstol, en fin, ¿Quién es Isabel Moya? Isabel Moya es una sierva de Dios Esto no le gusta a muchos, lo miran como una atribución, el decirles de un siervo, ¿Quién es un siervo? Un siervo es una persona que sirve a Dios y para mí mi lema, el lema de Isabel Moya es servir a la humanidad en Dios Entonces no sería mejor que le dijeran apóstol, que son los que fundan aparentemente ministerios o iglesias Más caché Sí, yo sé que hay muchas personas que más bien han salido un montón diciéndose apóstol, profetas y esos nombres Pero cuando Dios a mí me habla, me dice mi sierva Y yo estoy dispuesta a hacer lo que el Señor me mande Si yo tengo que limpiar los servicios de la iglesia, lo puedo hacer o barrer la iglesia O ir a bañar a un enfermo, eso es servir al Señor Siempre hay un llamamiento para aquellos que sirven al Señor ¿Cómo es el conocimiento? Tengo entendido que estaba usted, era una niña prácticamente cuando tuvo una experiencia fuerte Y le marcó prácticamente su vida, ¿Cómo fue eso? Sí, pues usted sabe que yo he visto en toda mi trayectoria que en el dolor nos acercamos a Dios Y estando muy pequeña yo tuve un dolor intenso, estuve a punto de perder mi madre Iba a ser huérfano a los 8 años, que horrible hubiera sido Y entonces yo le pedí un milagro a Dios No sé de dónde me salió esa petición, hice una promesa Si tú me la sanas y no te mueres, yo te sirvo En ese tiempo yo no era pues, ¿Cómo le puedo decir? Yo no iba a ninguna iglesia Y yo dije podía ser una monja, una misionera, podía ser una predicadora Pero en lo que Dios quiera, o ayudar a los pobres Siempre pensé eso Y si la sanas te voy a servir y el Señor sanó a mi madre ¿De qué enfermedad? De cáncer, cáncer que ya lo tenía regado por todo su cuerpo Su mamá fue pastora, o sea que esto es vena religiosa lo que usted trae Bueno es que después del milagro nos entregamos al Señor Después del milagro Dios permitió que pasaran personas Y nos hablaran de que teníamos que no solo creer en Dios Sino que entregarle nuestra vida, vivirle el corazón a Jesús Y mi mamá pues en ese momento donó la mitad de su solar Y ahí comenzó una iglesia Y mi mamá se constituyó en una mujer que servía a Dios Y ahí estaba formándome al lado de ella Bueno, la Seida es pequeña y todo el mundo se conoce A usted hay mucha gente que me dice que la ha conocido Que fueron amigas, hoy es una sierva de Dios Inclusive hay algunos que me dijeron que fue hasta pulpera Una ciudadana prácticamente común en la ciudad de La Ceiba Bueno es que nosotros tenemos que ser trabajadores Y aunque mi esposo era un militar, ¿verdad? Y no era millonario, pero yo podía estar bien Yo en mi casa puse mi negocio Bueno sí, hasta ahí iba a fiterías porque también yo vendía comida Sí, yo hacía mi comida rica, entonces vendía comida Tenía mi pulpería y me gustaba hablar con las personas Y al tener una pulpería la gente llegaba Y yo podía porque mi esposo pues no me permitía andar predicando Salir mucho y entonces ahí estaba relacionándome con las personas Bien, tengo entendido de que usted se casó muy joven Su esposo fue un reconocido militar del cuarto batallón de infantería Inclusive dicen que era un hombre mucho mayor que usted Cuéntenos Exactamente, porque nadie me había tratado así tan fuerte Con tanta disciplina Yo vengo de una familia donde éramos Yo soy la 19 ¿Cuántos hermanos son? Somos 20 Ajá Entonces yo soy la 19, gracias a Dios Mi mamá quería por todos los medios no tener más hijos Pero ahí en esa 19 ahí estaba mi vida Ahí estaba esta mujer que en medio de Porque nosotros los seres humanos cometemos errores Pero en medio de cualquier error yo he llamado al Señor Y he visto como a través de mi mensaje muchas personas han recibido una bendición La gente que le ha tratado dice que usted es una persona de un carácter fuerte Impositivo prácticamente ¿Esto es derivado a la vida marital que tuvo con este señor militar? Sí, aunque me costó muchas lágrimas Aunque pensé que me había equivocado Aunque fue duro lo que viví Porque fue como un entrenamiento fuertísimo Pero hoy la fuerza que tengo El carácter que tengo Fue debido a ese hombre Al padre de mis hijos O sea que las mujeres que tienen un marido Que les paga más, les hace la vida de cuadritos Tienen esperanzas Con el marido Exacto Yo pienso que una mujer tiene mucha influencia Nosotros las mujeres tenemos tanta influencia en el hogar Para los hombres, para los hijos, los nietos, para toda la familia ¿Qué tan de cierto que este militar le impedía ejercer el ministerio? Es más, le corría por momentos hasta los fieles Es que mi esposo se asustaba Se asustaba de que muchas personas llegaran a mi casa con enfermos Con personas muy graves Y él no le gustaba Porque tenía mi negocio Y miraron a 5 o 6 personas que van hablando de un taxi Y él que les preguntaba ¿Qué andan haciendo? No es que andamos buscando a una señora Que ora y se sana a los enfermos Y eso le asustaba a mi esposo Y él me decía Te van a decir curandera Entonces él no quería Y más bien le daba dinero Y le decía Mire, vayan a un hospital Bien, usted quedó viuda entonces En los 30 Una edad muy joven ¿Por qué no se casó Isabel Moya? Bueno, no es que pienso que el matrimonio no es lindo El matrimonio es precioso A pesar de haber vivido un matrimonio tan fuerte Hubieron cosas muy lindas Tengo mis tres hijos Que son una gran bendición Y son muy especiales mis hijos Los ha hecho talentosos Tengo tres hijos muy talentosos Era mi primera hija Mariana Que es una muchacha Que ahorita está sacando un doctorado Después de ser una viuda Yo he podido ayudar a que mis hijos se eduquen A Grecio Ella es licenciado Y pues Douglas es cantante y músico Entonces no me casé No porque estoy en contra Ni creo que no me voy a casar Tampoco no me puedo cerrar a eso Sino que no me casé Porque yo creo que es que demasiado Me metí, me metí Me metí de lleno, Dios mío En la obra del Señor Y el tiempo se me fue Y me sentía muy bien Con mis hijos Dios me ha dado gente muy buena Que siempre me ha acompañado Han estado conmigo Entonces nunca me he sentido sola Bueno, pero ¿Ha tenido oportunidad De volver a rehacer Su vida sentimental? ¿Ha tenido pretendientes? Cuéntenos Casi nadie conoce Esta etapa de su vida privada Así es Dios Le doy gracias a Dios Porque son buenas personas Y aún en este momento Yo tengo admiradores Y a mí me da risa A los 60 años A los 60 años Tengo admiradores Imagínense que Que bonito lo que el Señor hace ¿Verdad? Y eso me hace Rejuvenecerme Recibir una llamada Recibir una palabra bonita Eso me hace sentirme Mejor y más joven Bien Bien, hay personas Que le han escuchado Porque cuando tienen Las reuniones suyas Se escucha en la mitad De la ceiba Prácticamente Se quejan Algunas personas Y le han oído Expresar que usted Sigue esperando Que Dios Le mande el hombre Idóneo ¿Cierto? Así es Y no estoy en contra De las críticas Eso lo hace crecer A uno Uno tiene que escuchar Uno tiene que escuchar Las cosas que dicen De uno ¿Verdad? Y balancear esas cosas Pero no sentirse mal En un tiempo En los medios de comunicación La gente llamaba Le criticaba Los periodistas Arreciaban recuerdos Hace unos 15 10 años atrás Si fue un tiempo Bien fuerte Pero no me daño Tanto Increíblemente Así como El tiempo me fue Y no me casé Así se me fue Ese tiempo Yo solo Yo no tenía tiempo De prender un televisor Ni la radio Ni nada ¿Verdad? Y las personas Que me rodeaban Estaban muy involucradas En el trabajo De la obra de Dios Y casi no me daba cuenta Solo era Pequeños rumores Que me daba cuenta De que hablaban Cosas negativas Mías Bueno yo oraba Y yo sé que los siervos De Dios Tenemos que tener Esa oposición Usted ¿Usted es una persona De repente En estos momentos Que está enamorada Tiene novio Ya porque Estamos hablando De la parte sentimental Y nos dice Que no descarta El casarse Si no No descarto De casarme Hay buenas personas Pero pienso que Si Dios tiene Ese momento Algo va a tocar Mi corazón Y voy a sentir Una confianza Y una seguridad Porque ya cuando uno Decida Decide que esa persona Forme parte De su vida Pues tiene que ser Una persona Que comprenda Lo que estoy haciendo Y que más bien Le guste Y me ayude En su vida Particular La gente Pues ha girado En medio De la controversia Con usted Muchos le critican Por la afición Dicen A trajes lujosos Como el que podríamos Poderle estar observando En estos momentos Le gustan las cosas buenas Me gustan las cosas buenas Y pienso que Dios Es un Dios Que las puede dar Y esto es pequeño Para lo hermoso Yo miro personas Que no Que son artistas O otro tipo de personas Que se visten bien Y que disfrutan Y porque nosotros Los hijos de Dios No podemos disfrutar Las bendiciones del Señor Pastora A muchos De los religiosos Pastores Pastoras En la CEIB En Honduras Se les indica Prácticamente Que se han enriquecido Con los diezmos Con las ofrendas De sus fieles Es su caso Si Una de las cosas Que para mi Son importantísimas Es saber Lo que Dios Ve en mi Lo que yo soy Esa es la verdadera Isabel Moya Y Muchas personas Andan muy lejos De lo que soy Verdad Entonces Casi todos los trajes Joyas Han sido un obsequio Porque yo viajo Y la gente Mira mi forma De vestir Y entonces las personas Yo he llegado A un lugar Donde Yo a veces viajo Y no llevo ropa Solo llevo Uno o dos trajes Me dicen Aquí no traiga ropa Aquí no traiga zapatos No traiga cartera Maquillajes De marca Todo Me lo dan Porque en Estados Unidos Y en otros países Pues la situación económica Es mejor Entonces Yo soy muy bendecida En ese aspecto Verdad Y eso viene De la mano de Dios Que ponga en el corazón De las personas El hacerme esos regalos Algunos la critican También por Porque siempre Se la ha conocido Algunos dicen Jesús andaba en burro Pero la pastora Isabel Moya Andado en runner Hoy andan en una Prado Lujosos vehículos Si El señor dice Que se hizo pobre Para que nosotros Nos hiciéramos ricos Y yo para movilizarme Necesito un carro seguro Y ese carro Dios me lo dio Porque si alguien Me lo regaló Eso Eso fue de Dios Eso Dios tocó un corazón Y esa camioneta que tengo Que muy pronto La voy a cambiar Entonces ¿Cómo es eso? Si muy pronto La voy a cambiar Por otro Más reciente Yo para tocar un corazón Y ya lo toco Porque hay una persona Que me dijo Muy pronto Yo le voy a dar Un carro Entonces no es de los diezmos No No Es una persona Que me dio ese carro Y otra que me va a dar Otro carro nuevo Y que tan cierto Es que usted Le ha pedido A sus fieles O al señor Un helicóptero O una avioneta ¿Cierto? No Yo no quiero una avioneta Ni un helicóptero ¿Ha escuchado Esa crítica? Si A mi me da risa Me da risa por eso Y no me siento mal Porque En nuestro país No es tan acostumbrado Realmente A ver Siervos de Dios Y aquí en esta ciudad Yo me abrí camino Con la bendición del señor Y Dios A mi Lo que me ha hablado Lo que me ha dicho Es que me va a dar Un avión privado Donde yo voy a viajar Con el equipo De personas Que me ayudan Y no necesito Un avioneta Porque no voy a ir Ahí nomás Tengo que ir A otros países O sea que no es avioneta No Sino que un avión Es el que espera usted Exacto Un avión donde yo pueda dormir Pueda comer Y pueda ir bien acompañada Y seguro Un avión seguro Pero no va a salir Del dinero Del diezmo De las ofrendas Y de donde No puede No tiene capacidad La iglesia Para comprarme Ni siquiera Un carro de esos Peor Un avión de esos Que un dineral No me imagino Cuanto Pero ha de ser Mucho dinero Se mantiene bien usted Pastora Con buenos peinados Con buenos maquillajes Es usted una persona Muy vanidosa La vanidad Pienso que es Salirse de los límites Tener un equilibrio Y me siento una persona Equilibrada Porque si puedo compartir Desprenderme de algo Para darlo a otra persona Entonces quiere decir Que la vanidad No domina mi vida Bien Vamos a un breve corte comercial No nos cambie Al retorno Más de la vida Esta controversial figura De la ciudad de la Ceiba Ya volvemos Cuéntenos Que tan de cierto es eso Que usted es usada por Dios Para hacer milagros Bueno El señor dijo Que no se iba a utilizar No solo a mí Porque estamos viendo Que el señor utiliza Muchísimas cosas Y entonces El señor me ha utilizado Pero sé que Él es el que sana Y yo tengo que Hacerle conciencia A la persona Él sana Pero si sé Que Dios me utiliza Y se pongan las manos Sobre los enfermos Y serán sanos Y entonces En mi iglesia Hay un montón de milagros De sida De cáncer De ciego De sordos De paralíticos Un sinnúmero de milagros Que son testigos Del poder de Dios Y doy gracias al señor Que yo he sido Un canal de bendición Que tan de cierto Es que en sus reuniones Cuando usted ora Se han sanado de sida Se han sanado de cáncer De múltiples enfermedades Cuando le digo yo Que por ejemplo Si alguien llega con sida Yo le digo Está sano de sida Tenemos que mandarle A hacer un examen ¿Verdad? Porque hay milagros Por ejemplo Una persona que no Que llega a ciego Y no mira Inmediatamente uno Uno se da cuenta Que esa persona Recibe el milagro Porque está viendo Como una persona Que la trajimos Aquí al canal Que usa unos anteojos Gruesísimos Que aunque Con esos anteojos Tenía que leer Una letra muy grande Y el señor la sano Y ahora anda Hacen anteojos Y leyendo Pequeñita Alguna letra muy pequeña Pero ya Cuestiones de enfermedades Que hay que hacerse exámenes Nosotros Les hemos mandado Hacer los exámenes Y hemos puesto Por ejemplo Hoy en el programa De hoy En el programa Vamos a poner Una persona Que tenía Un problema Célula falsiforma Y también tenía En su pulmón Una sombra oscura Y después que se oró De nuevo Se hizo los exámenes Y entonces Tienen los dos exámenes Entonces Esas son las evidencias Que tenemos De que el señor Ha sanado a las personas Algunos critican El enorme relajo Con que se celebran Dicen Las reuniones De la pastora Isabel Moya Si yo sé Yo sé que las personas No entienden Lo que es el derramamiento Del Espíritu Santo Y lo que está sintiendo La persona Que ellos dicen Que relajo ¿Verdad? Cuando ellos saltan Gritan Lloran Pero el Espíritu Santo Está tocando Está tocando a las personas Y el Espíritu Santo Es peor Que lo toque La electricidad Ah pero cuando dice Que Dios Es un Dios de orden Es que el orden De Dios Es el orden Donde debe haber Justicia Amor y paz En los corazones Pero no quiere decir Que si David Se iba a las calles A danzar Que era el rey Y se quitaba la corona El ropaje de rey Y danzaba Después de venir De una guerra Con una gran victoria O sea que para ser evangélico Hay que ser loco Es que el evangelio Es locura El evangelio Es locura Dice Dios Que quiso salvar al hombre A través De la sabiduría Pero no los pudo salvar Porque no pudo Entonces vino Y a través de la locura Del evangelio Ha salvado a las personas ¿Cuál es la locura? Que al derramarse El Espíritu Santo Es un poder tan fuerte Que la gente La gente tiembla La gente llora Grita Eso es lo que se le llama locura ¿Cuál es el anillo De los que ustedes andan Que tiene la pócima La magia De poder botar a la gente Hacia atrás ¿Ha escuchado Esas versiones? He escuchado Esas versiones Pero imagínense Que yo En la mayoría de los casos A veces no me bajo De la plataforma Del altar Y las personas Están cayendo Yo me recuerdo En una oportunidad Que los hombres cristianos De negocios Me invitaron a un evento Y entonces Una señora llevó Su hija Que había intentado Por dos veces suicidarse Y cuando entró En el Honduras Maya En todo el salón De la Honduras Maya La llevaban a la fuerza Y gritó Y dijo A mí nadie me va a botar A mí esa señora No me va a tocar A mí no me vota nadie Y gritaba Y yo le digo Nadie te va a botar Es Dios Y cuando yo le dije así Estaba largo De mí Cayó Y quedó un buen rato Tirada en el piso Y toda la gente asustada Cuando se levantó Estaba llorando Algo Cuando ya estaba en el suelo Dios la estaba tocando Cuando se levanta Se levanta llorando Y entonces Oré por ella Y volvió a caer otra vez Si Dios sacude la tierra Si Dios Mire esos maimotes O terremotos ¿Quiénes somos nosotros Tan pequeñitos Para que no nos dé Una buena sacudida Dios Y que después De esa sacudida Quedemos relajados Y entendamos Quién es Dios O sea que no es arreglado Esto que la gente Cae al suelo En una etapa Prácticamente como de coma No cuando las personas Están recibiendo El Espíritu Santo Cuando las personas Caen Lo que sienten Si están caídas No están inconscientes Están conscientes De todo lo que está pasando Pero en este momento Sobre ellos Hay una fuerza Que no se pueden levantar Pero ellos sienten Algo lindo Es una experiencia preciosa Ahora si es una liberación Donde un demonio Está saliendo Ya es otra cosa Que si es una sacudida fuerte Y eso es lo que sucede También cuando dicen Que relajo Y es que cuando va a salir Un demonio de una persona Es una sacudida Acuérdese que es un ser fuerte Que está metido En un cuerpo De un ser humano Y que lo estamos sacando Y la gente grita Los demonios gritan Y eso es bien fuerte Pero Ajá Pero si Que queremos Una iglesia Donde los demonios Se queden quietecitos O donde Dios mío A mí me han pasado Cosas terribles Que he llegado a una casa Y me está viendo Tal vez una persona Me dice Apáyase No por toqueme mire No pero Yo ya sé No es que no me mire Por favor Siento horrible Que me esté viendo No 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 que no me mire A la mujer Entonces yo digo Este es un demonio Que lo tengo que sacar A esta persona O se lo dejo ahí Yo le digo a los familiares Se lo sacamos O se lo dejo ahí Y me voy No mejor Sáqueselo Bueno ahí es donde comienza La sacudida Donde Cuando Jesús iba por la calle Los demonios le decían No te me acerques Vete de aquí Usted ha leído eso en la Biblia Donde le gritaban los demonios Vea Las personas Los demonios a través de las personas Le gritaban a Jesús No Aquí no vengas Vete 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 Nos estás Nos estás haciendo daño Nos atormentás Entonces el Señor iba Y sacaba esos demonios Que hay de cierto Que usted a esas personas Que le denigran Que tratan de interrumpir Su ejercicio ministerial Les envían maldiciones No Porque mi enemigo No es la persona Nunca he pensado Que alguien es mi enemigo De verdad Mi enemigo es Satanás Ahora que utiliza a esas personas Esa es otra cosa Pero yo los bendigo Y eso se lo dejo a Dios El que se mete con los hijos de Dios La Biblia dice El que se mete con los hijos de Dios Y lo estorba Hay de aquellos Dice Que se meten con uno de estos pequeñitos Pero yo como yo sé Que meterse con hijos de Dios Como meterse con Dios Y eso se lo dejo a Dios Porque ya se están metiendo con Dios El año anterior Era bien difamado Usted y su familia A través de un medio De un comunicador social En un medio ¿En qué terminó Todo este Este señalamiento Este cuestionamiento? Bueno En una conciliación A pesar de que nos hizo daño A pesar que Tal vez sin conocernos Al escuchar ciertas versiones Habló en contra de nosotros Llegó un momento De que se reconoció Que había cometido un error Nos pidió perdón Y nosotros no podemos negarnos Al perdón Increíble No podemos negarnos Y pues entender las personas Si Dios le habla a usted ¿Qué le ha dicho de la ceiba? Bueno el Señor Cuando yo comencé el ministerio Había un poco Las iglesias estaban vacías Y no había un mover tan fuerte El Espíritu Santo En ese momento En una montaña Dios me dice Te entrego la ciudad de la ceiba Yo cuando me dijo Dios Yo sé que Dios es poderoso Y todo A mí Yo ¿qué puedo hacer? Yo soy una viuda Una mujer Se supone que estamos En el sexo débil Yo ¿qué puedo hacer en esa ciudad? Pero yo le dije Señor si tú me ayudas Yo voy a trabajar en esa ciudad Y por eso es que yo tenía Ese pervor De andar en las calles De meterme a los presidios De predicar a donde fuera Y de orar Y echar fuera demonios Y a mi Dios me respaldaba Y que yo quería Que la gente conociera El poder del Señor Que se sanara Yo decía Se va a sanar Yo tenía esa fe Y a mí no me importaba Quien me hablara A los hospitales Porque a mí mucha gente De otras iglesias Me busca en mi casa Y me dice Nosotros queremos que usted vaya Con gusto Yo voy Yo he tenido un trabajo duro De ir a medianoche A hospitales A casas A orar por personas Que se están muriendo Y yo las miro vivas Pero Dios quiere Que sepamos Que Él quiere salvar Quiere sanar Dios es un Dios de oportunidad Dicen que de la ciudad De la ceiba Pende una maldición Tirada por El padre Subirana Que la ceiba Es una ciudad Que será destruida Según La maldición Tirada prácticamente Por este Religioso En el siglo anterior Sí Desde que comencé A predicar Yo me di cuenta De la historia De la ceiba Y es cierto Y hemos orado Y hemos quebrantado Esa maldición Y han habido cosas Aquí que han querido pasar Pero que Dios Ha librado esta ciudad Hemos clamado al Señor Y en la ceiba Hay bastante gente Que se ha convertido Al Señor Y esperamos Que siga la protección De Dios Sobre esta ciudad Entonces no hay Ya esta maldición Esta maldición Sigue vigente O no Bueno Nosotros seguimos orando Y hemos orado Para quebrantarla ¿Verdad? Pero entre más La ciudad de la ceiba Se vuelva Dios Tiene más que Dios Esta ciudad Abunda El pecado Es increíble Es una ciudad De mucho pecado Pero también Observamos que mucha gente Busca las cosas de Dios Yo siento La ciudad de la ceiba Una ciudad Que más bien Se está volviendo al Señor Así la siento Lo que pasa Que es una costa Donde pasan Viene gente Y todo eso Perturba la ciudad Y donde Por aquí pasan Para otros lugares Pero siento Que la ciudad de la ceiba Es una ciudad Y Dios a mí me ha hablado Que la ciudad de la ceiba Va a ser una de las ciudades Más lindas Bueno Es la más linda De Honduras Pero va a tener paz Va a ser una ciudad de paz Y yo siempre le digo Esa palabra A los hermanos Y oramos por la paz De nuestra ciudad Y de Honduras ¿Qué le ha dicho el Señor? Bueno Estamos orando Por nuestro país Por todas las situaciones Y hemos visto Que Dios ha tenido misericordia Y nos ha guardado Y nos va a seguir guardando Estamos orando Por toda la convulsión Que se está viendo Y sabemos Que a través de la oración Podemos hacer Que la mano de Dios Venga Y no lo que digan los hombres Se va a hacer Lo que Dios quiera ¿Qué tan cierto Es que Isabel Moya Le lanzó una maldición A un político A un exalcalde Y no ha podido Zafarse de la misma Es más Parece que anduvo Tres veces buscando La alcaldía Y no llegó Bueno En mis comienzos Cuando comencé A trabajar en la iglesia Había una persona Que era política ¿Verdad? Entonces me dijo Vamos a pedirle ayuda Al alcalde No hombre Le digo yo Porque ningún alcalde Va a decir Que yo le he andado Pidiendo ayuda Pero yo creo que sí Hay que pedirles Para las personas ¿Verdad? Entonces Yo lo conozco muy bien Me dijo Entonces yo fui Donde ese alcalde ¿Verdad? Y era Nosotros lo que le estábamos Pidiendo era Que nos dieran Nos prestar unos hombres Porque en ese tiempo La iglesia Casi eran mujeres Y necesitábamos Hacer un trabajo fuerte Y necesitábamos Unos cuatro hombres Eso era Lo que le estaba pidiendo Yo ese alcalde No era dinero Ni nada Y entonces Nos íbamos a pasar De un lugar a otro Y había unos escombros Algunas cosas grandes Y yo le dije a él ¿Verdad? Por favor señor alcalde Pues yo he venido aquí Porque este hermano Me dice que usted Es una buena persona Y que nos puede cooperar Prestando unas cuatro personas Entonces me quedo viendo Y me dijo Yo no ayudo A ninguna iglesia Ni católico Ni evangélico Ni a nadie ¿Cómo le dije yo? Que usted no ayuda A ninguna iglesia ¿Y quién lo tiene sentado ahí? No mira Que lo tiene sentado Dios ahí Y le digo Y usted debía de ayudar En lo que pueda A la iglesia Y ya le dije Bueno Le dije yo Entonces yo le digo En el nombre del Señor Que usted nunca más Se ve pues Que el muchacho Está haciendo algo bueno Para la serie Y se han visto Las obras Entonces yo lo felicito Y estamos orando Y yo en esta entrevista Yo le quiero Yo sé que Tal vez le está viendo ¿Verdad? Cuando él fue A mi oficina Y oramos Para que el Señor Lo bendijera Lo ayudara Él me hizo Una promesa Porque yo quiero Fundar un comedor Infantil En Corozal Porque yo miro Que cuando uno va A esos lugares Esos niñitos Le piden comida Y a veces Comidas Que ya están Que la gente Las ha tocado Se la dan Las sobran Y a mí me da mucho pesar Y como yo tengo Mucho hogar y funar En mi iglesia Entonces yo quiero Fundar un comedor Para darles el almuerzo Entonces Carlos Y pues yo quiero Visitarlo Y recordarle eso Y pienso que no es difícil Poner un comedor Infantil Para que no salga Y que él me apoye Vamos a la pausa comercial Brevemente Al retorno Nos cambie Explosivas declaraciones Prácticamente En una de las voces Y las figuras Más controversiales Del puerto de la Ceiba Ya volvemos